Cangas de Onís Antesala a la Virgen de Covadonga Virgen de todos los asturianos y asturianas Donde encontramos el paso del río Sella Es en este río donde cada año y el primer domingo de agosto se celebra la fiesta de las piraguas saliendo desde un pueblito muy cercano que se llama Arriondas Cruzando de orilla a orilla encontramos el puente, Puente Romano del que cuelga la cruz de la Victoria con su alfa y su omega Desde este puente y por el río Sella partimos Viaje al interior de este paraíso natural que es Asturias ¿Te apetece conocer un poco más? Pues atento al próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!